¡Ay, pero chicos! ¡Qué bueno que llegó! Porque pensé que no volvía de Buenos Aires. ¡Qué maestra! ¡Bienvenida! ¡Ay, ya! ¡Está enamorada! ¡La maestra Maísta Parangachuni, chicos! ¡Ay, el cuello! ¡Mordeme, mordeme! ¡La palma de la mano! ¡Te quiero tocar! ¡Quiero hacerte mimitos! ¡Ay, Mirta! ¡Ay, Mirta! ¡Qué de plástico! ¡Qué luz! ¡Opa! ¡Ay, ya! ¡Es un ser amulpa a mí! ¡Lo encontró! ¡Miradá! ¡Se formó una pareja! ¡Ay, ya! ¡Uh! ¡Bueno! ¡Lo vio! ¡Lo vio nuevo, chicos! ¡Ah! ¡Es que con otros planes! ¡Mirá los pelos! ¡Lo vio! ¡Lo vio Nachito! ¡Ay, que vean los planes de la casa, chicos! ¡Ah! ¡La llave de la casa gordy! ¡Le dijo! ¡No hay un armado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo vio el pelo! ¡Le tira caramelo! ¡Ah! ¡Está enamorada! ¡Está enamorada! ¡Ay, ya! ¡Ay, cómo me pone febrero! ¡Ay, febrerí, febrerí! ¡Ay, con esto hago con vaso! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Como una hoja reseca por el sol! ¡Ah! ¡Ah! ¡Está estirando! ¿Qué está haciendo? ¡Está... ¡El llamado! ¡Ah! ¡Cómo se arroja de costado! ¡El llamado de aparejo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡De los maestros! ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Arrojó! ¡Ah! ¡Hay que ponerle algo allá arriba! ¡Ah, sí! ¡Como se arroja de costado! ¡No quiero ser tu amigo! ¡Amigo, tú nunca más! ¡Amigo, para qué! ¡Romper ese corazón! ¡Ay, lo quiere abrir! ¡Lo quiere abrir! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios, un corazón! ¡Aplausos! ¡Qué lindo es abrirle las puertas al amor! ¡Qué bien le hace el amor! ¡Ay, sí! ¡No, no, qué lindo! ¡Yo tanto dato no tengo! ¡No, no, no! ¡Qué bien le hace el amor! ¡No tengo idea de estos datos! ¡No, le hace el amor! ¡No, el la... ¡Ay, no! ¡Ya arrancamos! ¡Ah, bueno! ¡Ya se fue! ¡El loco tenía datos! ¡Se ha realizado algo! ¡No, yo digo, cuánta información, loco! ¡No, bueno, sí, igual se sabe! ¡Mendoza es chica! ¡Mendoza es chica! ¡Y se corre la bola! ¡Ay, cómo están! ¡Qué lindo mes! ¡Qué linda semana! ¡Qué lindo el 14 de febrero! ¡Qué pido! ¡Hizo algo para el día de los enamorados! ¡Hasta vos te ves lindo, mi amor! ¡Ha venido algo! ¡Qué rendona! ¡Sí! ¡Qué rendona! ¿Hizo algo? Sí, estuvo en Baires. ¿En serio? Estuvo en Baires, sí. ¿La llevaron? ¿Eh? ¿La llevaron? ¿Se le pagaron el pasaje? ¿La invitaron? ¡Ah, sí, sí, sí! Pensé que en Andas. ¡No, no, no! ¡No hay manera! Sí, en avión. El Argentine, el Aeroline. ¡Ay, no sabés qué lindo! Aquí está como ocho horas antes, viste, al cueste. Después están esperando dos UB. Más largo a la espera que llegar en el avión, viste. Es rápido. Te acomodás hasta que llegó el cinturón. El cinturón no me agarraba. ¡Ah! ¿Dos asientos tú o no? ¿Eh? No, me parece muy bueno. Un asiento está bien usted, ¿no? Ya le arruinó todo el mes de febrero. ¡Listo! Es una consulta. ¡Examen, entonces! ¡Saquen una hoja! No, igual, porque le gastó muy la energía. Pero, ¿qué lo tiró? ¡Pero no me dejan ser feliz! ¡Happy feeling! La veía tan contenta, perdón. No, no, sí, más o menos. Sufrió el de al lado, que le ocupé un medio cachete ahí, pero bueno, tomando, pero bueno. ¡Bueno! Estaba así, pero... Pero, ¿viste que cada vez son más chicos las huevaditas esas? Sí, es verdad. Entré en sopapa. Entré, estaba ahí, sacita, y le pegué con los asientos. Y ahí vino, vinieron así, empezaron a empujar, vino la zapata. Agarró, el piloto me agarraba las patitas, me hacía, floquita, floquita, floquita. Floquita, floquita, floquita. ¿Pero se le bajó la presión o qué? No sé, no, no, no sé. Se ve que ya estaba hinchada y le digo, todavía no dilata esto. ¡Todavía no subimos! Claro, cuando subimos dilato, ¿viste? Le digo, esto es ese, esto es XL, dos XL. No traigan comida chicos porque explotó. Y aparte, medio que iban viendo, se ve así como decían, che, están los dos gordos de este lado, traerle la otra parte, ¿viste? Ah, para balancear. Para balancear el avión porque si no iba así. ¿Viste? Íbamos a ir a parar entre el río. En un momento, no sé, me siento gasalla. En un momento, ¿viste? Vieron el, ¿cómo se llama? El experimento del vasito que pones el huevo y no pasa, porque pones la cópula del vasito. En un momento que haces. La cópula del vasito. No sé cuál es la cópula del vasito. Chicos, no han ido a la escuela. Te pones un vaso, pones un huevito arriba. El huevito no pasa por el vaso, ¿sí? Por el anchor. ¿Qué haces? Pones un algodoncito con alcohol. Lo metes, después pones el huevo. Y en un momento el huevo hace ¡pup! Y claro. Ese no lo dice. Hasta el poroto germinado. Mira, lo vamos a ver. Ahí se me pasó. El miércoles que viene voy a ver si traigo el. Pero usted la maestra. ¿Pero qué? Te pusiste algodón en el... No, no, no. No, no. Yo creo que se me corrió un órgano del lugar. A ver. Ay, chico. No sé qué pasó. Y se ¡pup! Y quedé ahí chupada. Se succionó. Ahí, ni pa'l baño, nada. Un hora y media, así. Yo digo, se cae la vida y queda la caja negra y yo así. Si no saben qué corcho pasó, ¿viste? Van a venir a mí. Claro. Que la caja negra no funciona. Y fíjate la gordita, ¿verdad? No, en un momento se apagó una turbina. No, así como, ay, pero qué lindo que es va. Qué lindo. La ha pasado hermosa. Caminito, la boca, el obelito. ¿Viste qué? El obelito. Que uno lo ve lindo porque estás a vacaciones. Claro. Manifestación. Ay, mira qué linda la manifestación. Selfie, ¿no? El modo turista. El modo turista. Pero vivir ahí es un cabos. Es estresante. Oh, sí, sí. Es muy bonito de turista. Tres días, tres días, cuatro. Tres días, cinco máximo. Cinco máximo. Sí, sí. Un tortón y un cafecito en esos cafeses del año. Sí. Acá es García Lorca y no sé qué, ¿viste? Tanta cultura. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué pasó? Sí, pero... ¡Aprendió algo en tres días! ¡Ay, qué raro te comprende! ¡Coraja, porque es maestro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! Ganas de irme de nuevo en cinco días. Y aquí fue. Y no nos trajo nada. ¿No nos trajo nada? Todo cerrado. Todo cerrado. Ah, claro, cerrado. Por pandemia, por pandemia. Por pandemia. Pero nosotros queremos hacer como si estuviéramos allá algo. No, pero chicos, no está cerrado. Les traje unas imágenes. ¡A ver! Eso sí, les traje unas imágenes. Me acordó de ustedes. Dijo, oh, qué sé yo. La Julia me dice, dale, graba. ¡Ah, déjame romper! No, ¿cómo? Bueno, dale. Entonces, para que vean que estuve y no estoy así, zarazaseando. ¿No es cierto? Como hacen algunos, nis, nos, que están en un sillón de a dos. Las imágenes, por favor, señor. A ver, a ver el viaje de la maestra. Ay, acá estamos. ¿Sí? En los Buenos Aires. ¿Qué? Te tiró Marita Parangalsuli. Acá en Los Baires. Mirá lo que es esto. Qué chica. Acá tenemos el Obris Q. Sí, que este fue fundado en el... Ahí te las digo. El... El 13 de agosto del 2000... Siempre los números romanos nunca fueron muy importantes. No, la maestra. No saben los números romanos. 1500... ¿Qué peligro con los manisos? Se le van a robar, maestro. 12.812. ¡Ella es viejo! Mirá, no parece. Está bien... Así facturizado la cuestión. Pero bueno, un saludito para toda la gente, para todo. Acá estoy. No sé si te llego. No sé si te llego porque, viste, bueno, no. Me mandaron de gerencia, de Canal 7. Estamos viendo así la programación. Sin traer acá, sin hacer para todo acá en Buenos Aires. Conmigo, obviamente. Estamos hablando con Marcelito Tania, el Teenagers. Mircha Laira. De Azusa Jiménez. Pamela Davis también. Estamos todos. Estamos viendo para ver si... Están chequeando ahí. En Baires. Marita Parangalsuli. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ve? ¿Quién te ve? ¡Ah! ¡Chicos! ¡Ah! ¡Ay, cayuta, cayuta! Para la ama, para la new, para el loku, para la Juli, para todos los chicos, a los camarógrafos, sobre todo el más petit. Acá, Marita Parangalsuli. ¿A la Sucita? Desde los Baires. ¿Sí? Para todos. ¡Chicos! ¡Le envío de especial! ¡Qué maravilloso! Igual, hermoso el video. Me preocupa un poco que quieras llevar el programa a Buenos Aires y no me habías dicho nada. Sí. Bueno. Hablar con la gente de arriba. Ah, está chancada. Una franquicia. Yo, yo recibo orden. ¡Ah, de él! Sí. Te queremos en Baires, te queremos allá rompiéndola. Pero estuvo orden. Orne ya, ya está pasando de moda. No me digas eso, que no participo ahora. ¿Y el estudio estrenándolo a nosotros? Claro. ¿Y el estudio se quiere llevar? No, allá hacemos otro estudio, giratorio. ¡Ah! ¡Ah! ¡Giratorios! ¡Giratorios! Es sin camarógrafos. ¿No? ¿Cómo? ¿Y cómo sería? ¿Hacer y todo? Sí, yo. ¡Selfie! Como viene yo. ¿Viste cómo lo fue a Tinelli? Yo así, arrancando. Pero no se quiere llevar ni al Petit. ¿Sabes la cantidad de Petite que hay allá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra que Blancanieve! ¡Oh, y así! ¡Ay, Dios! Unos bocaditos, pero este es el de acá. Este es el cuyano. Este no hay como cuyano, porque estoy acá. ¿Cuántos años tiene Nachito? ¿Cuántos años tiene? ¿Suficiente? Ay, no quiere decir. Decir la verdad. 22. ¿Cuántos años tenés? Parece de 13. 22. Mira, campeón, titán, ¿cuántos años tenés? ¿22? 25. ¿Qué? ¡30! ¡30! ¡Qué bien hace la mamá de Caracol! ¡Mirá, qué chico! ¡Es un prive! En formol está Nacho de noche. ¿Cómo hace? Eso se ve tan... Bueno, sí, es Petit en comparación. Sí, ¿vos cuántos años tenés? ¿Eh? ¿Cómo? Pero ¿vos cuántos años tenés? No tengo años. Ah, perdón. Yo me clavé en 35. Y ahí me quedé en 1975. ¡Mentido! ¡Corazón mentido! Pero le gustan más chicos. ¿Eh? Le gustan más chicos. Como venga, que venga. Que venga, que él venga. Si él viene, venga. ¿Y cómo armaría el equipo de allá de Buenos Aires? ¿Quiénes serían los panelistas? Allá los panelistas sería Guido Casca. ¡Ah! Me pidió Guido. Es raro siendo conductor que quiera ir a París. Sí, bueno, pero con esta estrella que lleva. Después de afuera haciendo notas, Mirta. Tiene muchas ganas de hacer notas. Y, por ejemplo, en la cocina, ¿en la cocina quién? En la cocina a... Mariana Fabiani. No. ¿Val Gutana? No. No, este... Maric Zavalli. ¿Quién fue? Adrián Suárez. Adrián Suárez. Y viene, 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 viene todo lo que yo. Y que después tenemos... Esto le tenemos que hacer algo, ¿eh? Y a ver, ahí lo abramos yo. ¡Guau! ¡Guau! Canal 13. ¿Y Facu Arana, por ejemplo, qué haría, Facundo Arana? Porque sabemos que tenés contactos ahí. No, Facu para... ¿O sería una co-conducción? Podría ser, podría ser. Él quiere eso. Él quiere... Ah, él quiere... Es más, él lo que no quiere es el vivo, él quiere una novela que hagamos juntos. ¡Ah! ¿Qué está pensando en los grados? ¡Ay, tío! ¡Ay, tío! Se puso nerviosa la flor. Me dijiste Facundo Arana y estalló la córpula de la... Ahora es como el cosito que prende la hornaza ahora, parece. Parece... Un Manchin Clyde. ¡Eso! Un Manchin Clyde. ¡Un Manchin Clyde! ¡Un Manchin Clyde! Así que una novela con Facu. Parece que se viene programa en vivo, novela con Facu. ¿Y cómo se llamaría la novela? Por ejemplo, no sé, ¿qué nombre? En tu cara. ¿Cómo? Horne. No, qué fuerte el nombre. Sí, sí. Horne lo hace Natalia Oreiro. Sí. Y es alguien que siempre trataba de conocerlo, trataba de conocerlo. Y te llego yo. Y se enamora. Y él tenía que decidir. ¿Qué decisión? Entre horne, que es así. ¿Qué es así? ¿Qué es? Es así. Una mujer divina. ¿Vos ves la imagen de la novela de un lado de la pantalla? ¡Wow, chicas! ¡Mirá! ¡Ah! ¡Ya tenemos el afiche! ¡No! Ahí las dos, mirá, tenemos el afiche. ¿Y ahora me muero de amor si no estás? ¿A quién elegirá ese triángulo? ¡Wow! Amoroso. Me parece un cuarteto por mi tamaño. No me, no lo puedo creer. Está muy positivo. Sí, no, Paco está. Y cuando alguien así llega a salir. Así que bueno, debería decirles eso. Quizás el miércoles que viene. ¡No! Está por allá. Arranque, arranque. Y lo pasaría en vivo. ¿Quiere ir probando? Siéntese. Siéntese, pruebe, pruebe, porque hay que practicar. Me encanta, me encanta cuando acepta. No, siéntese, sí. ¿Cuándo regresa la derrota? Chico, la das así. ¿Al cierre lo va a hacer la maestra? ¿Al cierre del programa? Y me parece que es lo que corresponde. Porque chicos, América es un canal muy grande. Maestra, hay que hacer el cierre porque ya vienen los... A ver, a ver cómo cierra. Espera, ah, sí. Sí. ¿Y entonces? No, yo me tomo mis tiempos. Ah, bueno, pará. Mientras tanto podemos decir a quién se parece vos, Celi, ¿no? Porque no me olvidé. Sí, pero como han participado mucho, creo que lo vamos a celebrar mañana, ¿te parece? Ay, no te lo puedo creer. Dejamos el misterio. A una normada el robo. No te lo puedo creer, bueno. Esta sección no va, ¿no es cierto? Esto no va para Buenos Aires. Sí, se saca. Y la otra, la de las empanadas, no, tampoco. Tampoco. Ya la vamos a hacer con autos cero K. El cierre, ¿no va a ser parecido como lo hago yo? Somos recontra felices. No, 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 yo tengo mi estilo. Ah, un toque. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver el siguiente. Mendoza, San Juan y San Luis. Ah, ¿van a nombrar a todos? Cadena Nacional. Sale en todo el país, América. Luján, Maipú, Las Heras, Rivadavia y Godicruz. Mendoza, Tierra del Sol y de... Mañana nos volvemos a ver por mucho más risa. Los quiero, los querré y acá los tengo. ¡Ah, y hasta mañana, chicos! Y se gana un programa, ¿no? ¡Chau!